...que ha alcanzado altísimo nivel de hoy, y por su efectividad, por su profesionalismo, por su lealtad a la marca, por su lealtad a la empresa, por la manera en que siempre ha imprimido esa proactividad en pro de hoy la fiera. Tenemos un fuerte aplauso y un reconocimiento a Víctor Sánchez. ¡Bravo! 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 ¡Chiste, chiste! ¡Chiste! ¡Chiste, chiste! La verdad que no me esperaba yo este reconocimiento, al igual que mis compañeros, a mi soy, y a los demás talentos que hay en diferentes estaciones de esta gran familia. Cuando empezamos, sí empezamos en amplitud modulada, y hemos ido viendo cómo el crecimiento ha sido gigantesco, efectivamente me siento orgulloso, me siento feliz de estar en esta empresa, porque he crecido junto a ella, me siento parte de ella, yo soy la tierra. Gracias. Gracias.